Hola gente proveniente de Springjard Zone, tras haber sido nominado por mi gran amigo Skyler, hoy tocará hacer un tag de Sonic en erizo, así que sin más dilación, empecemos. ¿Cómo conociste a Sonic? Conocí a Sonic por un día en el que fui a la casa de mi tía, ella tenía la Playstation 2 con el juego Sonic Mega Collection Plus, y bueno, yo y mi hermano jugamos el Sonic 2 en multiplayer, la pasamos muy bien. ¿Juego favorito de Sonic? ¡Hombre! Neomission está basado en Sonic Heroes, es obvio que es mi juego favorito, me encanta ese juego. ¿Personaje favorito de Sonic? Silver, es imposible no creer a ese chico. ¡He visto el futuro y Tails pierde! Transformaciones favoritas de Sonic. Me gusta mucho el Warhawk porque tiene de los mejores diseños, siento yo, de la franquicia, y estaría Super Sonic porque siempre es épico cuando aparece. ¿Nivel barra zona favorita de Sonic? Sería un empate entre Mystic Capes Zone y Starlight Zone, ambas son zonas muy buenas, y que siempre me encanta jugarlos cada vez que juego Sonic 1 y Sonic 2 respectivamente. ¿Musica favorita de Sonic? Find Your Flame, es tan buena que hasta dice que Shadow y Luigi la cantaran. Aquí vamos, es el final del show, los escuchas llamándote... Jefe favorito de Sonic. Mega Mother Wisps de Sonic Colors DDS, es muy épica esa batalla. Serie barra película favorita de Sonic. Serie Sonic X, aunque me gusta mucho Sonic Satan, y película Sonic the Hedgehog 2. Primer artículo que tuviste de Sonic. Yo diría que es este peluche de Sonic que estaré mostrando en pantalla, al cual le tengo un gran apellido y no lo cambiaría por nada en el mundo. Fan Characters propios de Sonic. Mi momento spam, aquí están mis Fan Characters. Voz favorita de hacer de Sonic. Ah, ese también sería un empate entre mi voz de Sonic y mi voz de Shadow. Sí, me encanta mucho hacer esas dos voces. Nominados. Como última cosa, toca que yo nomine a unos amigos. Así que voy a nominar a Isaac Studios DX, a Fiestero The World, y obviamente a ti Skyler de nuevo, porque sé que de seguro te va a encantar contestar estas preguntas. Y bueno, ese fue el video de hoy, espero les haya gustado. Denle like y suscríbanse, y nos veremos para la próxima. Rueden los créditos. Rueden los créditos.